Las vecinas nuevas son las minas más codiciadas del barrio Porque, entre otras cosas, tienen el encanto de lo novedoso y el mayor stock de misterio Si no, mira, la otra noche la vecina nueva me invitó a conocer la casa y nos quedamos sin luz ¡Qué mala liga! No, al contrario, la pasamos fenomenal, no sabés A mí también me invitó a conocer la casa nueva Y nos tomamos un litro y medio de caña brasilera Y después, no sé lo que pasó No me acuerdo nada ¿Para qué viene? ¿Vos estás pensando? Pucha, ¿qué cantidad de testosterona tiene la vecina? No, estoy pensando, pucha, la verdad que ahora entiendo por qué Cuando salí y me senté de nuevo en la moto, me dolía tanto el... Ponele la firma La vecina es jugar y cobrar ¿Querés probarla? Yo prefiero pizza Y si es a Carballo, mucho mejor La vecinita tiene antojo Karina, la planchita Ojo que mira pa' comer ¡Suscríbete al canal!